100 centímetros quedan libres desde la casa grande, desde la casa grande. Vamos a estar firmando ahí, de aquí la pared, 80 paredes. 80 para acá, desde esta pared. Ya listo, vamos. ¿Y ahora ya cómo? ¿Cuánto salió? Pues ya sacaron total. Secretario, por ahí está. No, eso digo, pero... Papá, lo que está ahí, va a quedar un metro medio. Nosotros acá queramos dos metros, ¿o qué? Dos metros, digo yo. Oye, Carlos, ¿por qué nos dijeron que descaron los dos metros que pueden meter en el carro? ¿Cuál quiere que nos convenga? Coge, mi gente, contesta, a ver quién está ahí. Porque la rociera está aquí abajo, sí, hoy. Hoy, la rociera está aquí abajo. Coge, mi hijo, dígale, que descogemos dos, que aquí tenemos la plata, dí. ¿Te llaman? ¿Sumo a grabar? Sí, arriba. Arriba. Una pera, una pela. No, así es de lamenza, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto van a quedar? ¿Cállelo aquí? ¿Aquí? No veo hasta aquí, ¿no? En el medio, dice, lo vas a aumentar como por ahí. ¿No lo miran así? Va a arreglarlo. Ahora, mira, miramos así hasta acá. ¿Hasta dónde? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así está. Arriba están viéndolos. ¿Cómo es? ¡Claro! 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 Ahí está... Tía Rosa le llaman allá abajo ¿Cuál? Ahí a la tía Nube ¿Qué ha pasado? No sé, ella se le está llamando Para que me llamara Voy a grabar, voy a grabar Ya está prendido la tía Ya está prendido la tía Oiga, verá, papi Ahí está que pido Dos metros queda dado hasta Para deixar con cualquier material Dos metros Solo pedido de boca por la secretaria Dos metros pedido de boca A la pancha y llámale Nos conviene a todos Cualquier cliente Cualquier cosa ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Para qué fue para hacer una rampa? Claro Y aquí costa un metro ¿De pedido? ¿Ves? ¿Se hace más? ¿Allá va a parar? ¿Nos está pasando? ¿Para esto va a ser? ¿Por qué con un metro y medio? No, no, no 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 Nosotros hacemos una rampa y ponemos una puesta y ya está. Porque iba a decir que algún día algún rato vende o algo, o hace. Claro. No, no. No, no. No necesitamos decirle a los chicos de acá. Y si es posible... Si fuera posible, como dice al vecino, comprar un metro más y se le va a ver. Claro. Comprar acá, un metro acá. Ya dividan. ¿Para cuánto se van a dividir? ¿Cuánta es del lado? ¿Es del otro lado? Sí. Cuán loco, loco. Pero por eso ya, de aquí ya podemos, no, ya puedo viajar. ¿Qué te han dicho? Ah, sí te vas a dar. No, ¿cuántos salieron? No. Dígale, dice que sí. ¿Que vienes a virlos de... No, no, no me hace el momento. Si, que sí. Párate.